El Comité Cultural del PPSI del Colegio San José presenta El Especial de la Noche puertorriqueño Traído a ustedes gracias a nuestros auspiciadores Popular Outlook, muévete a una mejor experiencia FHC First Healthcare, mente sana, vida plena Dynamic Solar, el sol trabajando para ti Information Technology Developers Group, Strategic Solutions for Complex Challenges Smart Tech, Connecting Knowledge with the Future Merites, Betal, Eleva tu Arquitectura Venture Corporation, Ventas y Distribución de Productos de Plomería SM, Juntos Cuidamos la Educación Compañía de Turismo de Puerto Rico Voy turisteando en Puerto Rico Y con el coauspicio de Buenas noches, bienvenidos a nuestra noche puertorriqueña Una gran tradición en el colegio que lleva más de 40 años sin interrumpirse Aun con la pandemia el año pasado la tuvimos y este año volvemos a tenerla Es una actividad bien importante para el desarrollo de nuestros estudiantes Se estudia algo con relación a Puerto Rico Este año son todas las cosas que distinguen a Puerto Rico Todos los puertorriqueños que se han distinguido Así que es una forma de enseñar a nuestros estudiantes Algo de la historia puertorriqueña y de la historia reciente de Puerto Rico La noche puertorriqueña es noviembre Siempre es esta fecha cerca al 19 Antes de la Semana de Acción de Gracias y muy cerca a la Navidad Así que siempre la noche puertorriqueña es como el comienzo de nuestra celebración cultural navideña No litúrgica pero si cultural navideña Y la cultura puertorriqueña tiene una navidad que empieza en esta época en noviembre Y sigue hasta mediados de enero Así que quiero darles las gracias por estar viendo esta noche puertorriqueña Muchas gracias al comité cultural del PTSA Al PTSA y a todas las personas, a todos los moderadores y a los estudiantes que participaron Por haberse preparado para celebrar dignamente la noche puertorriqueña Y también celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Divina Providencia A la Patrona de Puerto Rico Y a María Virgen, Patrona de Puerto Rico Le pedimos que nos acompañe Que nos siga acompañando para que estos tiempos distintos y difíciles terminen pronto Y le damos gracias por todo lo que hemos recibido durante este año En esta Semana de Acción de Gracias Que Dios los bendiga Y que sigan siempre fieles a las enseñanzas de Jesús De María y de nuestro fundador, el Padre Guillermo José Chaminal Buenas noches Buenas noches Por segundo año presentamos de manera virtual nuestra noche puertorriqueña Estamos muy contentos de poder volver a hacer nuestra actividad cumbre Contra viento y marea Queremos que esta actividad En este momento especial que estamos viviendo Pueda ser una de unión Y que pueda ser una de alegría Y no es para menos Porque es nuestra tradición Es nuestra tradicional noche Y la tradición no es un mero recuerdo del pasado Sino un tesoro que les regalamos a nuestras próximas generaciones Con esos sentimientos en el corazón Queremos presentar esta actividad que los estudiantes han hecho Con mucho esmero y con mucho sacrificio Que la disfruten Buenas noches Familia marianista Bienvenido a nuestra casa Su casa Gracias por recibirnos Es con gran regocijo Y luego de mucho esfuerzo Que le presentamos esta actividad Y no es para menos Los retos que hemos enfrentado en los pasados años Han cambiado nuestro espíritu Nuestros jóvenes Abrazando su esperanza Han retornado a su casa Colegio San José Con ese espíritu Lleno de júbilo Que les representa Se han dado a la tarea De transmitir su alegría A todos los rincones Característica que nos distingue Como puertorriqueños En este escenario Hemos vivido muchas emociones En las últimas semanas Testigos de la creatividad De los moderadores Y la alegría y el talento De nuestros estudiantes Hoy celebramos nuestra esencia Y el orgullo por lo nuestro Disfrutaremos de las interpretaciones De los estudiantes En los temas de ciencia Cine Deportes Literatura Teatro Televisión Y Música Contaremos con gratas sorpresas Y mensajes muy especiales Queremos dar paso A esta gran celebración No sin antes Agradecer A la administración Por permitirnos Realizar este evento A los miembros Del Comité Cultural Y del PTSI Gracias por su apoyo A los moderadores Y estudiantes Por transformar ideas En realidades A los profesores Melvin Robles Y Guillermo Núñez Por su disponibilidad Arte y creatividad Al ex alumno Sergio Tirado Que con su talento Tan especial Pudo plasmar Cada sentimiento A los auspiciadores Que con su aportación Nos permiten Dar rienda suelta A la imaginación Y a todos ustedes Que nos ven esta noche Porque al igual que nosotros Decidieron que el Colegio San José Fuera parte esencial Del Orgullo por lo Nuestro Que lo disfruten Subo la montaña Bajo el aguacero Las piernas me duelen Pero mi sueño es primero A mí nadie me va a detener No sé lo que quiero Juré que mi bandera Iba a cargar Por el mundo entero Lo le, lo like Lo le, lo le, lo Que tu voz no cae en la boca Grítalo pa'l cielo Lo le, lo like Lo le, lo le, lo Que Dios derrame Amor y bendición A mi pueblo anhelo Buenas noches Puerto Rico Y buenas noches Colegio San José Hoy es la gran noche Hoy presentamos El tan esperado especial De la noche puertorriqueña En el mejor programa Échate pa' acá Tonight Show Con el mejor host Adrián Padrón Curet De la clase 2022 Todavía estás a tiempo De compartirlo Pero no te despegues Ni un solo instante Porque estamos Por comenzar Saludos Puerto Rico Mi nombre es Adrián Padrón Curet Y hoy voy a ser su host De la noche puertorriqueña 2021 del Colegio San José Gracias, gracias, gracias Ay, paren, paren Esta noche Venimos con un programa Lleno de sorpresas Tendremos música Entrevistas Juegos Entre otras cosas Así que Échate pa' acá Para celebrar el orgullo Por lo nuestro Usted tiene que haber escuchado Los puertorriqueños Somos como el arroz blanco Que estamos por todos lados No es para menos El talento que tiene la gente De nuestra isla Se destaca por todos los rincones Del universo La música La literatura El arte Como el cine Los deportes Que mucha alegría Y celebración Nos han dado Por otro lado La sed de conocimiento La investigación Y la exploración Han sido el motor Para que muchos puertorriqueños Se destaquen En las ciencias Esta noche La clase 2028 Celebra a uno de ellos Veamos La clase 2028 Que la naturaleza Que la naturaleza Gracias por ver el video. 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 Desde niño veía películas de Star Wars y quería ser vicio como ello. Estudié geología y fui parte de la receba del Cuerpo de Amani de Estados Unidos. Y fui maestra de matemática. Lo luché hasta que la NASA me aceptó y además es historia. ¿Tienes algún mensaje para la audiencia que se está mirando esta entrevista? Sí, que ha usado tiempo sus sueños, que no hay límites. Y sobre todo que estoy orgulloso y puertorriqueño. Yo sería un bonitano que nacía en la luna. Es más, mira qué tengo aquí. La bandera de mi hermosa isla. Desde la estación espacial la voy a sacar para que el mundo vea de qué bonita mi bandera. ¡Qué bonita bandera! Qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Azul, blanca, colorada, en el medio de una estrella. ¡Qué bonita bandera, mi bandera puertorriqueña! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera es la bandera Puerto Benquén! ¡Figo José de Diego, Metanza y Muño Rivera! ¡Qué bonita bandera es la bandera Puerto Benquén! ¡Qué bonita bandera es la bandera Puerto Benquén! ¡Puerto Benquén! Quisiera verla posando sobre mi borinca en bella Que bonita bandera, mire que bonita bandera Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera, esta bandera puesta límica Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera, esta bandera puesta límica Música Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Azul, blanca y colorada, en el medio tiene una estrella, qué bonita bandera, mire qué bonita bandera Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Hay personas que han puesto esta bandera en lugares tan lejanos como Broadway, el espacio y las pantallas grandes Y ellos nos han hecho sentir tantas emociones Y pues, hablando de pantallas grandes, siempre en el cine hay anuncios que duran como 50 horas Y pues, hay una canción que ya es como un himno Dale, todo el mundo, bárase conmigo a cantarla, ya que iba a bailarla, vamos, vamos, vamos Bueno, 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 ya muchas gracias, muchas gracias, aplauso, aplauso, wow, muy bien, muy bien Mira que aquí tenemos el coro de niños Y ahora, bueno, pues, vamos con un elenco muy especial que ha puesto la pasión del cine Ahora vamos con ustedes, la clase 2026 Hey Benicio, ¿por qué ya no se habla del cine puertorriqueño? Con el gran talento que hay en Puerto Rico, en las diferentes áreas del cine puertorriqueño Como tú, que no has dado a conocer por el mundo entero Cierto, he tenido la oportunidad de actuar y producir películas Recuerda, hay uno de los papeles que he realizado con Fet Fet The Usual Suspects Javier Rodríguez en Traffic, Che Guevara en Che, coleccionista en Guardianes de la Galaxia Y DJ en Star Wars Episodio 9, Dallas Jedi Algunas de mis personas me han dado la oportunidad de ganar varios premios Como un Oscar, un Globo de Oro, un SAC y un BAFTA Y el premio al mejor actor del Festival de Cannes Impresionante, también tenemos a la actriz Rita Moreno Que nació en Macao, pero criada en Estados Unidos Estoy viendo una serie de ella ahora en Netflix, One Day at a Time Ella es una actriz, cantante y bailarina Su carrera se ha extendido por más de 70 años Ella es conocida por estar en los papeles musicales El Rey y Yo del 1956 y Wednesday Story del 1961 Así como la serie de televisión The Electric Company del 1971 al 1977 Y Oz del 1997 al 2003 También formó parte del reparto principal de Happily Divorced del 2011 al 2013 También, no me recuerdo muy bien Pero ella hizo apariciones en la serie especial de Jane Dovergen del 2015 al 2016 Y Grace y Frankie del 2016 Yo la vi, yo la vi Ella ha ganado premios Porque sinceramente, de Rita Moreno no conozco muchísimo Claro, ella ha ganado de todo Es muy buena actriz Que en verdad ha ganado numerosos premios Y es súper famosa por ganarse los cuatro premios de entretenimiento principales en Estados Unidos Un Emmy, un Oscar, un Tony Pero no sé si me recuerdo del otro Pero ella es una de las 22 personas que ha logrado la triple corona de actuación Con premios individuales de los Oscar, Emmy y Tony por actual Es una de solo dos personas que han logrado ambas distinciones La otra es Helen Hayes También ha ganado numerosos otros premios Incluyendo varios premios especiales por su contribución en la industria del entretenimiento Rita Moreno recibió la medalla presidencial de la libertad en 2004 El honor civil más alto de Estados Unidos Yache, Rita Moreno, suena bastante inspirable Sí, sí Yo pienso que en la vida siempre hay que tener el sentido del humor Dicen que la gente que ríe más, dura más Y también que los animales que nos hacen reír son los más inteligentes Cierto, Benicio Los puertorriqueños hemos hecho buen cine y hemos hecho reír a la audiencia Y pensar que todo esto comenzó en el invasio Espera, dame un poquito, dame tomar el pulso Está rico Buenísimo Y queda bueno, ¿eh? Ah, como decía Lo he estado estadounidense a la isla En 1898 Cuando los soldados americanos llevaron cámaras para grabar lo que les llamaba la atención Poco después, los boricuas comenzamos a producir nuestras propias películas Después de esto, el cine de Puerto Rico se ha desarrollado poco a poco Se han hecho famosos varios actores y actrices E incluso alguna película nominada al Oscar Pero en los últimos años ha crecido grandemente Jacobo Morales con Nicolás y los demás en el 86 Y lo que le pasó a Santiago en el 89 Que fue la primera película nominada al premio del Oscar como mejor película extranjera Actores como Raúl Julia, nuestro Mr. Adams La guagua de Ería, Linda Sara y El Poder de Shakti Han venido a la isla para realizar sus actuaciones importantes Directores como Robert Semecki o Steven Spielberg Yache En los 2000, suyú nobun Suyú nobun, si no me equivoco Era con la película Gone El número de películas cinematográficas en Puerto Rico Ha subido considerablemente También de la variedad de las mismas como documentales, cortometrajes y películas animadas Sabes tanto la Corporación de Cine de Puerto Rico Tanto la Corporación de Desarrollo de Artes Ciencias e Industrias Cinematográficas de Puerto Rico Promover la realización de películas nacionales e internacionales Incluyendo préstamos y incentivos financieros Sabes, debemos ser orgullosos del cine puertorriqueño Gracias Benicio, gracias Dita, gracias a todo el mundo Gracias Jacobo Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, por favor? ¡Gracias! 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 Perdón, pero ¡Perdón! ¡Pero no puedo hacer 2 cosas a la vez, Las olimpiadas en la Puerto Rico podríanättever ¡Ulimpiadas en las que a Puerto Rico le ganó Atenas 2004 codeoso a los gringos culpamos en el torneo de la liga 2021 eh... ¿de qué? ¿de la liga soccer? ¿No? De la liga de aquí a Puerto a las high schoolers de Galeas, los mejores, los conquistadores del Colegio de San José, la ola, la ola amarilla y roja. Pues muy bien, muy bien. Y ahora vamos con la clase 2025. See you soon. Hola, mi nombre es Daniel González y soy miembro del equipo nacional de Teni de Mesa. Estoy haciendo este video para enviarle un saludo y un mensaje a los estudiantes del Colegio San José de Río Piedra. Quería hablar de algo que es muy importante para mí y es de lo que significa ser puertorriqueño. Para mí, el ser puertorriqueño es una combinación de muchas cosas, tales como sentir orgullo por mi país, ser bondadoso, ser honesto, honrado, ser un buen ciudadano y sobre todo cuando salga a las competencias de Teni de Mesa, darlo todo y dejarlo todo por mi país. Nuestra sangre latina le da el sabor al mejor, como fuerza divina de nuestro pueblo y calor, nuestra sangre latina le da el sabor al mejor. Tremendo power, como fuerza divina de nuestro pueblo y calor. En borica, en coca y serenito, todo sabe a béisbol. Al comparte una bomba, una pena, se le añade el sabor. De cultura potente, cual madero el corazón, pues torrito, cuna de clemente, se pede y pello que... Espere, 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 espere. No queremos traer los barris de... ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Ea! ¡Qué grande! ¡Ey! ¡Todo mundo, todo mundo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo llevó siempre en mi mente. Jugaba con mucho aporte. Su nombre era Clemente. Hombre de mucho talento y habilidades potentes. Del pueblo de Carolina, amable, fiel y decente. Carismático y humilde, de brazos fuertes y potentes. Rápido corriendo las bases, bateando, siempre caliente. Demostró con humildad ser dedicado y valiente. Por Dios subió ayudando a los hermanos nicaragüenses. Sin dejar un sustituto y morir así de repente. Mi país se vistió de luto para honrar al gran Clemente. Después de años que han pasado, la duda invade mi mente. ¿Qué sería el deporte si aún estuviera presente? Su número extraordinario, su promedio sobresaliente. Ganó dos series mundiales y doce guantes relucientes. Logró la gran gesta que pelotero pretende. Patear 3.000 imparables y salón de fama perenne. No se nuble mi memoria para ser siempre presente. Al que colmó con honro y gloria a nuestra patria y nuestra gente. Celebremos su legado. También su heroica muerte. Pues murió cualquier mártir. Dando su vida. ¡Siendo oferente! ¡S concrete! ¡Suscríbete! He, 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 he Demalcan de la victoria, se lo que voy Demalcan de la victoria, se lo que voy Bueno, vamos a ponernos un poco más serios y poéticos. Qué orgullo es conocer quiénes somos por nuestra literatura. Es ahí, en la imaginación, donde se plasma esa esencia puertorriqueña que trasciende. Son esos autores como Abelardo Díaz Alfaro y Manuel Méndez Ballester, que por amor a su patria nos dejan como legado a unas figuras bien peculiares. ¿Quién no recuerda a ese maestro famoso que intentó enseñar inglés a los jibaritos de la cuchilla, pero que amaba el español? El famoso y más querido Don Pello Merced. ¿Y cómo olvidar al queridísimo Don Goyito? Ese defendía nuestras costumbres dondequiera que se paraba. ¿Qué me dicen de autores como Virgilio Dávila? Que sus poemas nos regalaron la experiencia de ser y sentir ese orgullo por nuestros paisajes, nuestras luchas y nuestros desafíos, nuestra lengua. El español puertorriqueño. Tras el comentado episodio de Santa Cruz en la Cuchilla, se recrudeció la animosidad entre Pello Merced y su supervisor Rogelio Escalera. Este, mediante carta bilunente y términos drásticos, ordenaba al viejo maestro que redoblase sus esfuerzos y enseñase inglés a todo trance. Otra jeringama y que Pello me está enseñando inglés en inglés. Bueno, niños, hoy vamos a hablar en inglés, ¿entiendes? Ay, Disney, Don Pello se volvió loco. No, parece que se me metió un espíritu. No, no es eso, parece que Don Pello estás hablando jeringosa. Bueno, yo quise decir que vamos a machacar el inglés, un inglés apurado. Miren bien. This is a rootel. Rootel, rapida. Rootel, 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 rootel. Rootel, rootel es gallo en inglés. Gallo es rootel. El inglés no es fácil, por eso hay que ir poco a poco como quien toma un poco. A ver, te quito, ¿qué es esto? Un gallo pava. Gallo pava, ¿no? ¿Y qué gallo pava? Esto es un gallo domesticado, un gallo respetable, no es un gallo eso montado de pelea. A ver, ¿qué es esto? Rootel, rootel, rootel. Bien. Pello Merced repartió algunos libros e hizo que los abrieran en la página que se historiaba el fallendoso gallo. Los muchachos miraban con sorpresa la página y a duras penas podían contener los bufidos de risa. Se le mudó el rostro. Un escalofrío le atravesó el cuerpo. Hasta pensó presentar la renuncia con carácter irrevocable al supervisor. Hoy vamos a leer un poquitín, lean conmigo. The rootel, say, coca, du, ru. ¿Cómo se dice? Ay, yo no sé, don Peyo. Pero a mí me suena como a cocodrilo. Silencio, ya, ya. A ver, Pepito, ¿qué es esto? No sé, don Peyo. Pero mira, muchachos, si me acabé de leer él. No, mira, canuco. El gallo dice coca, du, du, du. Don Peyo, ese sería el cantillo del malino americano. Pero el gallito de casa dice coca, coca, clarito. Pello olvidó todo su dolor y soltó una estrepitosa carcajada, que fue acompañada de las risas frescas de los niños. Tengan todos suerte en esta noche divina. Como todos, Ibarito, les saluda don Goyito. Qué contento estoy de volver a la hacienda. Mira que por allá querían que aprendiera inglés, así como narraban en los cuentos de Don Peyo. ¡Jurado! Como si para sembrar café y para cuidar las vacas se necesitaría hablar inglés. Te voy a contar un cuento de un burro llamado Pascual. Un día se le paró al frente a un americano y le dijo, ¡Come on, Saramán, viste! Y el burro le aflojó una pata que le viró los bolsillos al revés. Pero yo me paré al frente al burro y le dije, ¡Parece mentira, Pascual! Se te debería caer el rabo de la vergüenza. Dicho y hecho, el burro salió caminando. Dígame, pa, que yo necesito aprender inglés. Bueno, pero la aprendí por mi hija Pepita, para encajar con las costumbres. Aquella teacher, que mucho me enseñó. Escuche bien lo que aprendí. Father, mother, brother, sister. One, two, three, four. My name is Puerto Rico. My country, Don Goyito. No, 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 no. Así no era. My name is Puerto... My name is Don Goyito. My country, Don Puerto Rico. Ahora sí. Y qué bueno eso de ese puertorriqueño. Del que tiene las costumbres bien puestas. Jibarito de la tierra. Del que se toma un cafecito al amanecer. Y se desayuna una palpa. Un buen ñame con guinoya o tía. Jamás un renegado de mi nombre. Mi nombre es Don Gregorio. Un hombre rudo y honesto. Al que se le pueda acabar la fortuna. Pero nunca se le acaba el hogar. Nunca se le acaba el respeto. Al hogar, a la familia y a la tierruca borincueña. Ja, qué verano este. Nada más como un atardecer en el campo. Y ahora, ponme un sechorriado. Que este giberito de la hacienda se moverá al son de la música puertorriqueña. La tierruca. Es el móvil océano gran espejo. Donde luce como adorno sin igual. El terruño borincano. Que es reflejo del perdido paraíso terrenal. Aquí nace el puro ambiente que respiro. Y se asienta la morada en que nací. Y ese sol resplandeciente que yo admiro. Aquí nace, aquí brilla y muere aquí. De mis padres fue la cuna y ella encierra. La más santa afección es de mi ser. Yo no cambio por ninguna esta tierra donde tuve el privilegio de nacer. Ellos se distinguen por siempre decir presente cuando se les ha pedido que participen en la noche puertorriqueña. Han sido parte del elenco y esta noche no podían ser la excepción. Conocidos por sus personajes de Carmín y el barista en Sanjo Box. Ellos son profesores Alma López y Luis Fernando Planz. Bienvenidos a Chetapacá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ustedes han participado en Noches puertorriqueñas anteriores. Vamos a hablar sobre sus personajes. ¿De dónde salió Carmín? ¿De dónde salió el barista de Sanjo Box? Empezamos con Carmín. Hola Adrián. Pues Carmín nace de una petición de la profesora Sandra Belvis que necesitaba alguien que interpretara a esta señora de Morovis para una noche puertorriqueña y ahí nació Carmín una señora bastante pueblerina y jocosa que hizo de las suyas por varias noches puertorriqueñas varios años consecutivos. Y el barista surgió de los momentos del café. Alexander y a mí nos propusieron participar y como nos dijimos presentes para compartir el café puertorriqueño. Perfecto, perfecto. Y tengo entendido que actualmente colaboran en el club de teatro. Eso es correcto. Ya mismo estaremos grabando El Principito y estaremos viajando por los planetas con el zorro y el rey y otros personajes. ¿Y qué planetas son? Pues tenemos varios planetas pero hay que venir y ver la obra para poder disfrutar de ellos. Y el segundo semestre entonces estaremos montando algo en el idioma de Shakespeare. So stay tuned everybody. ¿Qué usted dijo? Que estén pendientes para lo que viene en el idioma de Shakespeare en inglés. Ah, el inglés. Mito no inglés. Pues ahora vamos hablando de teatro. Vamos a hacer un juego de conocimiento del teatro. Ay, no. Aquí tengo el Conefo y Cho. Y en la pava hay unas bolas de dos colores diferentes. Ustedes cojan los colores. Amarillo. Y rojo. Ay, Dios mío. Yo azul. Y vamos a empezar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues ustedes cogen las bolas tienen que rebotar en el escritorio y tienen que caer aquí. Déjame estar seguro de que esto esté cerrado. ¿Y hacer una línea de cuatro? No, de cinco. Ah, bueno, lo dice ahí con el cuatro. De cinco. Muy bien. Pues vamos a empezar. A la una, a la dos y a las tres. Vámonos. Tiempo muerto, ¿quién fue? Tiempo muerto. Manuel Montefayacén. No. Tiempo muerto fue... Ay. Pasa palabra. Esto no es pasapalabra, Dios mío. Francisco Arribí. Mexigante. Mexigante, muy bien. ¿Quién fue René Marquez? El autor de la carreta. ¿Y quién escribió la carreta? René Marquez. Muy bien, muy bien. ¿La cuarterona? Alejandro Tapia Rivera. Muy bien. Y bienvenido, don Goyito. Casi la tengo. Francisco Arribí. No. ¿Sí? Ah, no. Con M, M. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿La pasión según Antígona Pérez? La pasión antes. Muy bien. ¿Qué hizo Luis Manuel? El Manuel Miranda. Sí. Ganó un premio en... In the Heights. Broadway. Muy bien, muy bien. Correcto. Y Rita Moreno, ¿qué se ganó? Rita Moreno es un cita. Se ganó un Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Tony. Pues muy bien. Aplauso, aplauso, aplauso. ¡Aplauso! Ok. Según lo que tengo entendido en producción, ninguno de ustedes ganó. ¿Cómo va a ser? Así que pues, sí, así son las cosas. ¿Pues si quieres te mando un chiste? ¡No! Continuamos con la clase 2023. Hola, soy Héctor Rivera y con motivo de la noche puertorriqueña quiero enviar este mensaje muy especial a los estudiantes del Colegio San José, en especial a los del grado 11. Un abrazo y mucho éxito siempre. Hola, saludos a los chicos de la clase 2023 del Colegio San José, alma mater también de uno de mis hijos, Braulio, en el 2010. Me siento muy honrado de estar en la compañía de grandes actores y personalidades y puertorriqueños prestigiosos. Para mí recibo esto como un gran honor y un privilegio y también con una gran obligación de dar y seguir dando el ejemplo. Les deseo lo mejor en esta noche puertorriqueña y solamente les digo que nunca dejen de soñar y nunca dejen de pensar en que todo es posible en la vida y no hay sueño que no se alcance. Pero tenemos que poner todo el corazón, mucha disciplina y mucho empeño. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes lo va a lograr. Bendiciones para todos. Que viva Puerto Rico, que viva la noche puertorriqueña y que viva la clase CSJ 2023. Pregúntame de dónde vengo, todo empieza por donde nací, Puerto Rico, siempre orgulloso de crecer aquí, en la tierra del encanto, encantado de ser así, donde bailan las cotorras a los cantos del coquilla, las bombas y las plenas, esa actitud de siempre dar la lucha divulgándose por nuestras buenas, la salsa el estilo especial, borico en la alacena, por ende orgulloso de pertenecer a este sistema. Personas importantes nos dieron a conocer, desde Lola que votó la bola hasta José Ferrer, las figuras claves para el camino puestas a recorrer, como cultura pueblo luchador nos ayuda a crecer, humilde como siempre pero mi tierra brilla, la playa, los colores, la fortaleza y la sonrilla, nuestro teatro tiene grandes sillas, difícil rellenar el hueco dentro de sus zapatillas, primero Lin-Manuel Miranda, rapero y compositor, de premios un ganador en Hamilton, representando a Puerto Rico como actor, y para más decirte de su mismo personaje, el escritor si lo fue él, un artista redactando su papel, de Puerto Rico si de dónde más va a ser, no trato de ser orgulloso, mucho menos arrogante, pero de mi tierra es que salieron muchos de los grandes, me falta mucho más, pero si me sentara pa' contarlo no terminaría, orgulloso de esta sociedad, seguimos mejorando al pasar los días, nuestra historia vino pa' quedarse mucho tiempo así que cobra la estadía, nada nos puede derrumbar, dime que nos va a tumbar sin el 2017 no pudo ni huracán María La televisión puertorriqueña ha contado con diferentes programas que se han convertido en clásicos y que han dejado una huella en el día a día de los puertorriqueños, además de ofrecernos entretenimiento e información variada, hemos contado con programas que han tocado la fibra del sentimiento puertorriqueño, sus actores o animadores se han convertido en parte de nuestra familia, por eso hoy contamos con un querendón de Puerto Rico Saludos, les habla Raymond Arrieta, me siento bien orgulloso obviamente de ser puertorriqueño, de haber nacido en esta isla, en la islita del encanto Puerto Rico donde quiera que viajo, donde quiera que voy, llevo a mi isla en el corazón nosotros hemos trabajado fuertemente desde muy pequeños, siempre con metas en la mente y el consejo que les puedo dar es que se pongan metas, pero que sean metas que pueden alcanzar poco a poco, vamos poco a poco y si alguna no te sale, no importa, te levanta y sigue hacia adelante yo me acuerdo que cuando las cosas a mí no me salían, yo me reía y decía no, yo voy a seguir hacia adelante, yo no me voy a detener mi consejo es que se pongan esas metas, que estudien, pero que sean diferentes a los demás busquen ser creativos, a todos los estudiantes del Colegio San José, sean diferentes busquen ser creativos y ayuden al próximo, muchas gracias, quiero Guau Raymond, gracias por tantas risas y por todo lo que has caminado por nosotros sigamos tu consejo, luchemos por nuestras metas y seamos la diferencia todos somos San José Buenas noches y bienvenido al Colegio de la Alegría, yo soy Samu Jové y yo soy Alejandro Lederman, hoy vamos a estar haciendo un pequeño recorrido por la época de oro de la tradición puertorriqueña si, va a tener que ser resumido ya que pues pudiésemos estar hablando de esto pues la noche completa y hasta más exacto, este recorrido va a estar lleno de recuerdos que sabemos que los van a emocionar ¡Empecemos! Buenos días, espero que todos estén bien y que hayan hecho la investigación del día de hoy de la historia de la televisión puertorriqueña si, si, buenos días profesor, claro que hice la asignación, pregúntame y usted verá ¡Dicho que es! No empiecen que tengo el lápiz directo en los ceros A ver, bebé Magno, que me puedes decirle cuando empezó la televisión en Puerto Rico ¿Por qué no me pregúntame profesor? Siempre le damos ¡Profesor! El 28 de marzo de 1954 es que se transmite la primer programa de televisión en Puerto Rico fueron las noticias puertorriqueña en el mundo, en aquel momento la televisión era en blanco y negro Muy bien, 5 puntos Y Feliú, la edición a colores que supuestamente, ¿sabes cuándo empezó? Profesor, en el año 1967 por Guapa TV Correcto, 5 puntos para usted, Feliú ¿Quién me puedes decir quién era José Miguel Agregó? Yo, 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 maestro, el don John Choli Este es negro Fíjate, fíjate que no Nene, no, ese era don Cholito, el de encahuillagüelbitira y el del tubo que chupaba tormenta y los duracanes Gracias, realmente él era uno de los principales coveyentes de nuestro país junto a don Tommy Muñiz Profesor, sé, yo sé, será el maestro del Colegio de la Alegría y el Juan de los García Ya empezaron los del club de audiovisual Profesor, profesor, mi abuelo me contó que los sábados por la noche se sentaba a ver la televisión a ver a la vedette Bueno, muy bien por tu abuelo, pero este, a ver, ¿quién me puede abundar más sobre el tema de la televisión? Sí, sí, profesor, nuestras abuelas eran locas con las novelas, como Cristina Bazán, Coradito, Taneirí, Vivir para ti y las más viejitas con el hijo de Ángela María, que era vuelto al mercado Profesor, el de los horóscopos, el que decía mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho amor Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre de este falso... Alguien que me pueda mencionar en los programas 2300.000 Ajá Como ahora, siempre fue costumbre el tema de la política que producían Luis Vigoró y Paquito Corlero, que en uno de ellos salió Chanita Magovernadora. ¡Voten por Dios! ¡Voten por Dios! ¡Chanita Gobernadora es la cosa que mejora! ¿En serio? Profesor, en las décadas de los 70, 80 y 90, la televisión estaba llena de programación local. En esos tiempos, algunos programas de entretenimiento eran ¡Sube, nene, sube! ¡Pa' arriba, papi, pa' arriba! ¡Súper sábado, súper sábado! ¡Y atrévete! Maestro, también había programas familiares como Los García, En Casa de Juanma y Uiui, Que Familia, La Pensión de Doña Tere, Mira que te veo, Anda pa' el carajo. ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo un poco que hice una palabra mala! ¡Rapíes! ¡Le voy a dar cero por interrumpir! ¡Se lo merece! De comedia, Los Casos Cómicos, con lo que cuenta este país, Barrio Cuatro Calles, Hasta García y Guille. ¡Uiii! Para los papiritos, esto no tiene nombre. ¡Hasta el cancillerabuena! Y programas musicales como Noche de Gala, el programa de Chucho, el show de menudo, y de baile como Pary Tank con los hermanos Helge. ¿Y qué dolorico hacía en eso? Muchas gracias. Profesor, a mi papá lo estaba en los meses de las décadas de los 80 y 90, y siempre estaba con el chiste de Ramón Tatiende, y cantando jingos clásicos. Y mi favorito era... Virazón, 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 bailando virazón. Está tan rico, espeso y chocolosa, Demi Quick, que despacio yo no lo puedo tomar. Que sonido tan triste cuando se acaba. Tus pies en la tierra, tus zapatos en la gloria. Tengo que felicitarlos porque han realizado un excelente trabajo. Solo... Carlos, no has participado, ¿qué me tienes que decir? Pues maestro, que a mi padre recuerden con nostalgia, los programas infantiles que daban en las calles, Tibi Chagua, pintando con Kiki, Pacheco, Tío Nobel, estos eran programas llenos de alegría y diversión para los mundos. Realmente esto fue un gran recuento de la época de oro de la televisión puertorriqueña. Para lo que ustedes ven en YouTube. Ah, Sebastián, tienes el cero. Pero mi ten. Jorge. Nos vemos maestros. Te voy el cero y ya, yo feliz con eso. No me importa, profesor, le acaba de llegar este video. Gracias a la clase 2024 del Colegio San José. Muchas gracias. Los puertorriqueños para todo tenemos una canción, un ritmo que nos identifica, una letra que refleja nuestro sentir, o que cuente una historia. Son de diferentes melodías. La clase 2022 celebra el orgullo por lo nuestro. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!